Música Buen día, mi nombre es Mónica, esto es San Pedro de Yacochulla, una bodega que pertenece a la familia Echard, fundada en el año 1999 por Don Arnaldo Echard. Bueno, estamos a más de 2.000 metros de altura y es una bodega que cuenta con 25 hectáreas de dinero. Bueno, estamos en Las Cabas, nosotros tenemos 500 barricas, todas de roble francés, la capacidad de la barrica es de 225 litros, así que vamos a sacar más o menos 300 copesitas de acá. Trabajamos varias cepas tintas como baleca, sumercuminón, tenemos algo de carácter franc y de tarato. Nuestro vino premium, Yacochulla, se naciona en Barrica un año y medio, y San Pedro de Yacochulla, que es nuestro vino, se naciona en Barrica un año. Les presento nuestros vinos, Yacochulla, vino premium, puro matriz de viñas antiguas, las viñas tienen más de 100 años. La etiqueta va firmada por nuestro enólogo Nishia Colán. Línea San Pedro de Yacochulla, estos vinos tienen un pario varietales, y por supuesto tenemos por un té que es la volumblema de Cafagate. Línea Coquena, perdón, vinos jóvenes elaborados con uva de la localidad de Tolumbón. Bueno, la familia cuenta también con una destilería, que están haciendo grapas, aguardientes y chingos. Bueno, estos son nuestros productos. Bueno, los invitamos a visitarnos, acá en San Pedro de Yacochulla. Los esperamos, de lunes a viernes. Estamos desde las 10 hasta las 5 y media de la tarde. Bueno, los sábados un poquito menos, de 10 hasta las 13. Y bueno, son bienvenidos, vengan a conocer nuestros niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.